Vamos a hacer una nueva instalación de un sistema Ubuntu y voy a hacerlo con la estación de trabajo de VMware. Si fuera a hacerlo con una máquina virtual, ya sea con KVM o VirtualBox, sería lo mismo. Y a excepción de cómo se inicia la instalación, también sería lo mismo en un equipo real con metal desnudo, sin un hipervisor como VMware. Así que voy a crear una nueva máquina virtual. Me va a preguntar dónde está el archivo ISO, la imagen de disco, para crearla. Ya lo tengo configurado aquí en mi máquina. Voy a utilizar Ubuntu 20.04 versión de escritorio. Y entonces voy a clicar siguiente, y luego me va a pedir un nombre, así que voy a poner que el nombre completo es el F-Student. Y voy a poner que el nombre de usuario que se va a utilizar para iniciar sesión será Student, y tengo que dar una contraseña. Por supuesto, no podéis ver la contraseña. Y luego tengo que darle un nombre, pongo Ubuntu New. No me gusta poner la máquina virtual en mi directorio Home. Tengo un directorio especial para las máquinas virtuales porque ocupan mucho espacio. La pondré en UVM barra Ubuntu New. Me va a preguntar cuánto espacio quiero en este disco. Voy a subirlo a 30 GB. Y entonces lo pondré en un solo archivo. A VMware le gusta ponerlo en múltiples secciones o archivos. Me parece inconveniente, es más fácil administrarlo con un solo archivo, así que vamos a hacer eso. Y en personalizar hardware, podría cambiar la cantidad de memoria, pero 4 GB es suficiente. Tengo múltiples CPUs en esta máquina, así que voy a poner 4. Probablemente no va a cambiar la instalación mucho. Y en todo lo demás, voy a usar los valores predeterminados. Y entonces clico terminar y se preparará para empezar a hacer la instalación. Algunos de los pasos de la instalación, copiar todos los archivos y configurarlos puede llevar algún tiempo. Pero la instalación completa no debería llevar más de 15-20 minutos. Una vez que se ponga en marcha, pausaré la grabación, para que no tengas que mirar durante 15 minutos. Ahora me va a hacer algunas preguntas básicas sobre cómo está configurado el sistema. Hace algunos sonidos. Uso inglés US como idioma del teclado. Voy a usar eso. Y luego voy a optar por una instalación normal. Podría hacer una instalación mínima que instala muy, muy pocas cosas. Debería descargar las actualizaciones mientras lo instalo. Si hay paquetes que se han actualizado desde que se hizo el disco de instalación original, obtendrá las versiones más recientes. Esto hará que la instalación tarde un poco más, pero ahorrará mucho tiempo después de la instalación. Y también podría instalar software de terceros para gráficos, wifi y formatos multimedia adicionales. Hay algunos términos de licencia y algunas de estas cosas son propietarias, así que Ubuntu separa eso de los otros paquetes. Va a ir más o menos por su cuenta. No voy a entrar en detalles sobre cómo reconfigurar el disco duro o qué tipo de sistema de archivos utilizar. Esas son cosas con las que tal vez quieras jugar, pero ahora solo voy a instalar. Sé que Ubuntu hace elecciones sensatas de todos modos. Así que, de hecho, ya ves lo que va a hacer. Va a crear solo un par de particiones, una grande que contendrá todos los datos. Y una que será para EFI o para el arranque. Y ahora está creando los sistemas de ficheros, si te fijas en el mensaje de la parte inferior. Va a querer que configure la zona horaria. Esta es la zona horaria correcta para donde estoy ahora mismo. Me va a pedir información como el nombre, así que voy a poner LF Student como nombre completo. Y al ordenador lo vamos a llamar Ubuntu. Y una vez más, le doy Student como nombre y contraseña. Ves que no le gusta la contraseña porque es un poco débil. Luego necesitaré mi contraseña para iniciar sesión. Eso es generalmente bueno. No querrás que el sistema se inicie y se registre si ni siquiera estás presente. Es conveniente tener una contraseña. Generalmente no es una buena idea tener inicio de sesión automático. Está haciendo la instalación. Casi ha terminado de copiar los archivos. Veamos hasta dónde llega. Pausaré hasta cuando realmente empiece a hacer la configuración. He pausado un minuto o dos y ahora está haciendo la instalación. Y está recuperando un montón de archivos que se han actualizado desde que se hizo el disco. Si hicieras clic aquí podrías ver algunos detalles, aunque probablemente no lo encuentres terriblemente interesante. Voy a hacer otra pausa porque no es interesante mirar esto durante mucho tiempo. Y uno o dos minutos después puedes ver que está configurando el guardware. Está analizando el guardware del sistema, averiguando exactamente qué drivers necesita y configurándolo. Configura el gestor de arranque que es importante para elegir otros sistemas operativos y para diferentes opciones de kernels u otras opciones. Está eliminando archivos como los idiomas extranjeros que no necesitaba durante la instalación. Está realizando otras tareas de mantenimiento y casi ha terminado. Todo este proceso me está llevando solo unos minutos. Todavía está instalando el sistema, así que haré una pausa durante un rato y volveré a iniciar la grabación. Como ves, está configurando varios paquetes que están en el sistema y asegurándose de que están bien configurados. Y por supuesto, mientras está haciendo la instalación, te da algunos mensajes informativos, algo de propaganda. Algunos anuncios para diferentes cosas, para diferentes software, etc. Y ahora la instalación está completa, así que voy a reiniciar. He pausado un momento, pero el proceso no ha durado más de 10 minutos. Y ahora deberíamos tener un sistema en pleno funcionamiento. Se está reiniciando. Y aquí estamos. Escribo student, login, tecleo la contraseña. Y ya está. Ahora te va a preguntar algunas cosas porque es la primera vez que se ejecuta el sistema. Puedes configurarlo para que funcione con algunas de tus cuentas online. Todas las distribuciones lo hacen ahora, pero me lo saltaré. Puedes decirle que envíe información a Canonical, que es la empresa propietaria de Ubuntu, sobre la información de tu sistema. Y si no quieres, si quieres ser más privado y no ayudarles, puedes decir que no. Del mismo modo, tienes la opción de activar y desactivar los servicios de localización. Pongo que no. Y ya está listo. Te dice lo que puedes hacer para instalar otro software. Y si hago clic con el botón derecho sobre el fondo, puedo abrir la terminal. Si tecleo el comando DF para ver el espacio libre. Verás que la instalación está en barra SDA3, esa partición, y ocupa 9.5 gigas. Eso es básicamente todo lo que tienes que hacer en la instalación. Ahora puedes ir y añadir todo tipo de software y reconfigurar cosas. Originalmente las distribuciones te pedían mucha más información durante la instalación. Ahora intentan hacerlo lo más eficiente posible. Y puedes especificar información adicional una vez instalado. Esto es todo lo que tienes que hacer para instalar Ubuntu.